Música Son ya 24 años que tiene el Movimiento del Cusillo de Cristiandad presentando a toda la familia de la Arquidiócesis de Santo Domingo esta actividad que es una fiesta, es una fiesta de la cultura, es una fiesta de la lectura, es una fiesta de la familia, tratando de llevar ese mensaje que salva a la familia de una manera diferente a través de la literatura católica.